Hola, soy Beatriz Carvajal, una de las chicas del calendario. Me voy a desnudar, aunque no me lo exija el guión. Y si no vienes a verme, te quedarás sin ver este cuerpo escultural. Así que te espero aquí, en los teatros del canal, para ver las chicas del calendario. ¡Gracias!